Sin Cristiano Ronaldo, la vigente campeona de Europa, Portugal, Superó a Polonia, 3-2, en Chorzow, privando al delantero polaco Robert Lewandowski de festejar su partido 100 como internacional con un triunfo en Liga de Naciones. Liga A, Portugal, con paso perfecto sin CR7 Niguez, Portugal derrotó este jueves a Polonia fuera de casa, 3-2. Los vigentes campeones de Europa se mostraron superiores por intensidad y técnica. Xistov Piatek adelantó a los locales, pero el sevillista Andrés Silva, 31, y Glick, en propia puerta, 43, remontaron para los lusos. Bernardo Silva aumentó la diferencia, 52, y un gol de Jakub Lachikovsky, 77, dio emoción hasta el final. Los dirigidos de Fernando Santos suman dos victorias en dos partidos sin la presencia de Cristiano Ronaldo. Alivio para Rusia Rusia recuperó un poco de calma en el terreno de juego al cosechar un empate a cero ante Suecia en Kaliningrado. Después de la tormenta provocada esta semana por dos de sus jugadores, Pavel Mamá y F. Alexander Kokovarín, acusados de agresión, Rusia festejó. Poco antes del pitido inicial, un tribunal anunció su detención provisional por dos meses, a la espera de un juicio por oligamismo. Serbia manda en su grupo un momento para la historia en Podcórica. Serbia superó a Montenegro, 2-0, en el primer enfrentamiento entre los dos países procedentes de la antigua Yugoslavia. Alexander Mitrovich anotó los dos goles, y los serbios lideran el grupo 4 por delante de Rumanía, que ganó 2-1 en Lituania. En el grupo 1, Israel remontó para derrotar 2-1 a un Escocia que no perdía en partido oficial desde noviembre de 2016, siete partidos. Kosovo no deja de sorprender en Kosovo, cuya federación integró la FIFA en 2016, superó a Malta 3-1 para lograr su segunda victoria en el torneo. El equipo liderado por Balón Beriza domina el grupo 3 por delante de Azerbaiyán, su rival del domingo, que derrotó a Islas Feroe, 3-0.